Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. El tema principal del día de hoy es las noticias falsas, las fake news. Queremos hablarles un poco sobre el laberinto del pensamiento, quiénes somos nosotras, cuál es el objetivo del programa y demás. Pues bueno, este programa surgió por la necesidad de espacios para difundir la filosofía, más que nada. Así como también cultura, arte y demás. Porque, bueno, en lo que a mí respecta, creo yo que hay muchas personas conocidas y amigos que, pues ahora sí que como dicen, si hay talento solo hace falta apoyarlos. Difundirlos. Exacto, difundirlos. Que se dé a conocer, pues sus propuestas, ya sean escritores, pintores, escultores y infinidad de ramas del arte. Entonces, creemos necesario este espacio y, bueno, en lo que respecta a la filosofía, pues creo que estamos en una crisis muy grande de filosofía, o sea, de darle la importancia. De entender la función de la filosofía en la sociedad, cuál es la importancia. Exacto, o sea, últimamente, pues sí, en los últimos años, hemos visto cómo incluso se ha querido apartar a la filosofía o a materias que tienen que ver con esto, ya sea ética, estética y demás, lógica. Se ha querido apartar del plan de estudios de las escuelas y no solo en México, pues también en Europa y así. Entonces, creo que esto es como una alerta para, pues nosotros que nos dedicamos a esta área y, pues, ver soluciones, darle más difusión y, pues… Reivindicar el papel de la filosofía. Exacto, reivindicar el papel porque es muy necesario. Reivindicar el valor, significado, la forma y los vínculos que puede tener la filosofía, ya sea en problemáticas sociales, en cultura, en arte, tratar de desmentir todos estos mitos. Darle difusión a la filosofía porque también en las ramas de las artes, como bien dice Cintia, está muy limitado y ahora me parece espectacular que haya espacios libres, independientes, para poder darle difusión a este tipo de áreas, ¿no? Claro, y hacerla accesible, pues no solo a los que nos dedicamos en esto, ¿no? A esto, perdón, sino, pues, hacerlo accesible al público en general, con un lenguaje que sea fácil, explicando, pues, tecnicismos, conceptos que pudieran parecer difíciles. Entonces, pues, este sería como uno de los objetivos, pues, de este programa de Laberinto del Pensamiento, en donde también abarcamos problemáticas sociales y esto nos lleva a la temática de hoy, que son las noticias falsas, las fake news, también se les conoce. Pues, es un problema bastante grave y actual en los últimos años. Hemos visto cómo, pues, muchos medios, no solamente se diga como la televisión o el radio, sino sobre todo en internet, se dedican a darle difusión a noticias falsas, o sea, sin siquiera verificar de dónde proviene y demás. Entonces, mucho, bueno, muchas veces el origen de estas noticias falsas salen de redes sociales, por ejemplo, en Twitter o en Facebook o en WhatsApp, que simplemente son rumores y la gente no se da el tiempo de investigar a profundidad, bueno, y quién me asegura que eso es cierto, ¿no? Pero creo yo que estamos en una era de la inmediatez, de que todo se quiere rápido, de que, este, en lugar de buscar la información, ya sean medios impresos o digitales, queremos que, no sé, conocemos siempre como una persona que está como muy informada, Entonces, es como que llegamos con esa persona y, oye, ¿nos puedes decir qué pasó el día de ayer con lo de, no sé, Venezuela, por ejemplo, ahorita que está este tema muy fuerte, ¿no? Este, explícamelo tú y, o sea, buscamos el medio más cercano y, pues, no necesariamente es oficial, lamentablemente, pues, ¿no? Fácil y rápido, ¿no? Exacto, fácil y rápido. Es un arma de doble filo porque, como es una herramienta que puede ser muy productiva para mantener informado y conectado todo el mundo, también puede ser utilizado para este tipo de cosas, ¿no? De, cada quien puede hacer una noticia falsa de cualquier cosa y darle algún tipo de estructura formal y la gente no se molesta en ver la nota, en investigar más a fondo, simplemente observas el encabezado y te vas, como dices, con esa inmediatez, lo tomas como verdadero y pasas a lo siguiente, ¿no? Y ya en tu cabeza se queda que eso es verdad. Sí, y aquí lo alarmante de la situación son las repercusiones en la sociedad, cómo estas noticias falsas contribuyen, participan en la formación de nuestra visión del mundo y, a partir de esta visión del mundo, cómo actuamos. Entonces, también hay casos, ejemplos, donde vemos las consecuencias negativas de las noticias falsas que, desgraciadamente, llegan a atentar contra la vida de las personas. Aquí lo alarmante del asunto. Sí, de hecho, hace rato, antes de entrar al aire, Yasmín nos platicaba de un problema muy fuerte que, como dice, puede llegar a atentar vidas, o sea, por este, bueno, cualquier rumor que se esparza, que la gente se lo crea y, como bien dice Abril, a veces, bueno, muchísimas veces solamente nos dejamos llevar por lo que dice el encabezado, sin siquiera dar clic, que es en realidad lo que buscan estos medios que ponen encabezados tan alarmantes, tan… Que llaman la atención, ¿no? Que llaman la atención de manera exorbitante, ¿no? Simplemente para que des clic y, pues, veas la publicidad, porque de ahí se monetiza y, bueno, ya todo este proceso, ¿no? Pero sí, hace rato, Yasmín, nos comentabas una situación bastante grave. Más adelante les voy a platicar más a detalle, ya que tengamos aquí a nuestro invitado. Sí, y, pues, bueno, como les decíamos, hoy tenemos un invitado muy especial, su nombre es Luis Roberto Castrillón. Luis Roberto Castrillón, perdón, que él se dedica, pues, a esto, a verificar las noticias, que si es un rumor, que si es verídico, qué medio lo publicó, de dónde surgió este, pues, este rumor, esta noticia, entre comillas. Entonces, va a ser una entrevista muy interesante. Sí, Castrillón es un ciudadano, como todos nosotros, que se sintió indignado y él empezó con un proyecto independiente, aquí lo interesante de su proyecto es que él investiga una noticia, acude a otras fuentes, entonces pone la noticia falsa, más abajo pone la verdad, como lo adecuado de la noticia y hace un meme divertido. Bueno, lo pone al público de manera muy, muy sencilla. También ya tiene su propio dibujito. Su animación, su avatar. Sí, sería como su logo, es él mismo en caricatura, en chiquito, pateando estas noticias falsas y me da muchísima risa porque se le ve el coraje, la frustración de enfrentarse, encontrarse con estas noticias que desconfiguran la información. Claro, sí, es muy alarmante. Y muy necesario que personas como Luis Roberto se dediquen a esta labor, casi, casi de tiempo completo, porque, pues, es una labor bastante amplia, ¿no? Y por lo mismo de que es tan amplia y se tiene que profundizar tanto, pues, muchas personas, bueno, pasa este problema de que solo nos dejamos llevar por el encabezado, porque qué flojera leer toda la información, porque qué flojera verificarla y bla, bla, bla. Entonces, hay personas como él, como Luis Roberto, nuestro invitado del día de hoy, que se dedican a eso. Y, pues, eso también le adjudica una responsabilidad social bastante grande. Queda mucha tela de dónde cortar con este tema. En materia filosófica y análisis, está tremendo. Sí, claro, aquí también la filosofía, pues, entra. Sí, vamos más adelantito a ver de qué forma podría intervenir la filosofía positivamente en este tema de las noticias falsas. ¿Qué nos puede colaborar la filosofía para mejorar este problema, no? Más adelantito. Así es. Bueno, pues, vamos a un corte musical y volvemos con nuestro invitado. Recuerden que pueden escucharnos a través de www.radiocartón.com. ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta aquí en el laberinto del pensamiento, ya listos con la llamada de nuestro invitado, Luis Roberto Castrillón. ¿Qué tal, Luis Roberto? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo a todos, a toda su audiencia, a todos que nos escuchan. Y me da muchísimo gusto y les agradezco la oportunidad de platicar con ustedes. Muchas gracias por aceptar la invitación, Luis. Pues, platícanos un poco sobre ti, ¿cuál es tu labor? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo soy, digamos, básicamente periodista. Tengo ya veinticacho de años haciendo esto, desde el noventa y cuatro. Digamos que me puedo dar el lujo de decir que empecé el periodismo en la crisis y hasta ahora sigue igual, básicamente. Me refiero a la económica, obviamente, ¿no? Ok, claro. La de los freelancers la vivimos aparte. Pero sí, sí, desde mil novecientos noventa y cuatro me tocó empezar a trabajar en periodismo. Vivo en Mérida, Yucatán. Desde ese entonces he vivido en Yucatán. Nací en la Ciudad de México, aunque nunca vivía allá, pero creo que he ido todos los años de mi vida. Viví la mitad de mi vida en Tabasco y luego me autoexilé aquí a Yucatán, donde estudié. Y, bueno, a la mitad de la carrera ya estaba yo metido en una redacción, en la redacción de un periódico, que entonces era el Novedades de Yucatán, hoy Milenio Novedades. Y, bueno, ya de nuevo Novedades de Yucatán, que ha pasado por varias fusiones. Y a los seis meses de trabajar ahí, tuve la oportunidad de pasarme a la agencia Notimex, a la agencia de noticias del Estado mexicano. Y ahí me eché siete años. Sí, siete años estuve trabajando formalmente con un salario, con una plaza sindical, con todas las formalidades que implica el trabajar en una empresa. Y a los siete años me casé y renuncié. Me fui a estudiar España un rato, un año antes me había ido a Israel. Y luego estuve un año, casi un año, no, casi un año sin hacer nada de periodismo. Estuve en otras áreas de la comunicación. Y empecé la docencia universitaria y después me ganaron las ganas otra vez, aunque ya había dicho que ya no iba a hacer periodismo. Después de esos siete años, ocho años de carrera, dije, no, no lo vuelvo a hacer. Y pues volví. Es como que no se quita. Muy bien. Y ahora veo que tú a lo que te dedicas es a investigar noticias falsas. Y una vez que encuentras las fuentes que comprueban su falsedad, tú te das a la tarea de crear memes divertidos, donde pones la noticia falsa, más abajo los datos duros que la contradicen. Y a partir de esto haces una imagen divertida. También por ahí vimos que tienes tu logo, ¿verdad? Como un avatar. Ajá, eres tú, dibujito, que sale súper enojado, pateando esta noticia falsa, y dice, alerta, es engañosa, y sale en rojo, y tú sales pateando esta noticia falsa, ¿verdad? Exactamente, ese soy yo, ese es, este, mira, ahí les voy a contar la historia porque sí, este, digamos, el dibujo es como el remate de la historia. Estoy hablando de aproximadamente, ¿qué será? Dos mil, no, sí, dos mil once, más o menos, cuando estaba la campaña para las, no, no la campaña. Bueno, ya empezaba a cerrar el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, y se empezaban, bueno, a hablar todas las cuestiones de la pre-campaña presidencial, ¿no? Y en dos mil, y empezaba también, después de dos años, más o menos creo que de consolidación en México y América Latina, de lo que les llamábamos entonces redes sociales, hoy mejor conocidas como medios sociodigitales. En este caso estoy hablando de Facebook, yo, por ejemplo, mi cuenta de Facebook la abrí estando en Colombia en dos mil nueve, y era una cuenta para intercambio de datos y demás con un grupo de personas con los que estudié un diplomado en comunicación de la ciencia y la tecnología. Y después de eso, o sea, abro el Facebook y todo, bueno, finalmente se termina convirtiendo en mi Facebook personal, y desde ahí empecé a recontactarme con gente con la que ya había trabajado en medios como Milenio Semanal y en la revista Replicante. En Milenio Semanal mi editora era Roberta Garza, originaria periodista original de Monterrey, y en Replicante es Rogelio Villarreal, que él tiene muchos años haciendo editor en México, un editor muy reconocido. Y entonces empiezo a tener contactos otro Héctor Villarreal, que es un politólogo, Daniel Herrera, un escritor de La Zona de la Laguna, Miriam Canal es una periodista también de Torraón Coahuila y de La Zona de la Laguna, y empezamos con un juego de estar viendo los errores que cometían algunos medios nativos digitales y los medios que estaban transitando a lo digital, los medios tradicionales que transitaban a lo digital. Y en todo esto, además, está la campaña, una campaña electoral. Y surgían muchísimas cosas, es decir, los medios estaban entendiendo un poco cómo funcionaba esto que hoy le llamamos, bueno, ya se le llamaba el contenido generado por usuario, es decir, todo lo que quienes interactuamos en los medios sociodigitales, en ese tiempo básicamente Facebook y Twitter, compartíamos, ¿no? Porque entonces cada quien podía agarrar y tomar una foto y subir información o subir un video, algo así, y este... Y compartíamos esas cosas y era un poco para burlarnos, ¿no? Era algo bastante, al menos de mi parte, yo creo que más que sarcástico era cínico. Y empezamos primero, Héctor Villarreal empezó a crear un hashtag que era miserias del periodismo. Eso es lo que se llama, o sea, burlarnos, ¿no? De esas cosas que le llamábamos las miserias que ocurrían a veces en el periodismo. No generalizando, sino siendo muy particular. O sea, es esto lo que comentamos, ¿no? Y a mí se me ocurrió un día, un viernes, tomar una selección de esas miserias del periodismo que habían salido a lo largo de la semana, e hice una terna. O escogí las tres y dije, bueno, ¿cuál de estas tres es la peor? Y la subía y subí las tres. No, yo ni siquiera me acuerdo cuáles son. Yo sé que deben de estar por ahí si me pongo así. Uno de estos días debo aparecer en mis recuerdos de Facebook. Sí, no te preocupes. Ahorita voy a leer un meme que subiste últimamente que ejemplifica esto que tú nos platicas. Sí, esto sí. Y entonces puse, le pedía yo a mi audiencia, lo digo como si estuviera entrecomillando, ¿no? En cursivas más bien. Le pedía yo a mis seguidores en Facebook, que creo que eran como 300 cuando mucho, que votaran cuál de las tres era el peor. Y entonces yo siempre he dicho que la responsabilidad mayor que se tiene en una relación la tiene el editor, ¿no? El editor entendiendo la figura como este periodista con muchos años, muy experimentado, que conoce de diversas fuentes, que sabe redactar bien, que sabe encontrar la noticia. Es decir, esta vieja figura del editor que hoy se convierte de pronto nada más en alguien que sepa redactar decentemente. Sí. Entonces decía, finalmente uno sale a la calle, reportea, lleva la nota a la redacción, la escribe, un corrector ortográfico de estilo le mete mano para pulirla, y un editor decide dónde va la nota, cómo va la nota, cómo va la nota, cómo va la nota, cómo va la estipularla de qué manera, cómo moverla, cambiarla, darle la vuelta, y lo platica con el reportero y se arma, ¿no? Y lleva a la mesa de redacción y propone temas y demás. Entonces siempre he sostenido, y además en mi experiencia con la gente que ha sido mis editores, ¿no? Y ahí yo realmente sí siempre puedo decir, o sea, por el lujo de presumida, personas como Roberta Garza, Rogelio Villarreal, Daniel Moreno, el animal político, Omar Sánchez de Taglia, el animal político también, Hugo Magui, también hay animal político, Marco Levario, una revista, etcétera, Wendy Pérez Becerra, en la revista Domingo que tenía el Universal, digo, me han tocado verdaderamente editores, que es lujo, ¿no? Entonces yo siempre decía, la responsabilidad final de la publicación la tiene el editor. Entonces hago esa perna y digo, bueno, si estas salieron mal, es porque habían editores que no hicieron su chamba. Y entonces puse, ¿cuál será el editor de esta semana? Ese es el premio. Es señalado, ¿verdad? ¿Quién va a ser señalado? El premio. Exactamente. De estos tres, ustedes escojan cuál fue el peor de los tres editores, el que dejó que esto se publicara, y puse así el editor de esta semana, ¿no? Y lo volví a hacer la siguiente semana, creo que tres personas me contestaron nada más. Y la siguiente semana lo volví a hacer, y entonces ya puse el hashtag, ¿Quién es el editor de la semana? Al final de cuentas, la idea es que el editor de la semana fuera alguien que no hizo bien su trabajo. Y a seis años... Te echa ganas, ¿no? Que es como una forma de estimularlo a que, oye, canijo, fallaste en esto, ¿qué onda? Exacto, por ahí va la idea, ¿no? Y a seis años que pasaron, cuando yo me di cuenta, ya me había yo convertido en el editor de la semana por el hashtag, ¿no? Porque la gente empezó a acercarse a mi mudo de Facebook, a mis redes, y decían, o sea, sigue a Luis Castellón, que tiene el proyecto del editor de la semana. Entonces, es algo que surgió un poco como un juego, entre un grupo de gente, metidos en el periodismo y las letras. Yo siempre los menciono a todos ellos porque tienen un enorme crédito en esto. Finalmente, el editor de la semana se volvió algo que se ha mantenido orgánicamente, como se le dice ahora, ¿no? Es decir, no hay una estrategia de medios atrás, no hay una producción. Es el trabajo que hago yo solo. Y que creo que además fue como que cayó en buen momento, ¿no? Creo, no creo que sea solamente... Y esto no es falsa modestia, ¿no? No creo que sea el supertrabajo, el descubrimiento o el hilo negro. Solo creo que estaba yo, pues, en ese periodo, en la pre-campaña y en la campaña en 2012, colaborando como freelancer con varios medios. Me había quedado también, miento, estaba colaborando con Animal Político, ya no con Milenio Subanal porque ya la revista ya había dejado de existir, si mal no recuerdo. Entonces, también estaba yo trabajando por una crisis económica y falta de trabajo que me permitía estar en Facebook prácticamente todo el día porque no tenía mucho que hacer, ¿no? Ventajas de tener tiempo. Exactamente, ¿no? Acababa de empezar también el sexenio aquí en la administración estatal en Yucatán y yo trabajaba antes de eso en el Imer, estaba, era co-conductor de un programa que se llamaba El Columnista Radio, con Efraín Maldonado, con un caricaturista ya de muchos años fundador de los fundadores del proceso. Y ese programa en parte recibía un subsidio del gobierno estatal, como muchos medios, ¿no? Estábamos en el Imer, y alguien decidió que yo ya no era necesario en el programa, entonces ese año me quedé incluso sin empleo, ¿no? No, pues sí está muy padre el proyectito del editor de la semana. Lo que me gusta mucho es que es una forma de que la ciudadanía demuestra que molesta esto de las noticias falsas, ¿no? Y es una forma como de levantar la voz y también hacer señalamiento de esta parte de que los editores, qué están fallando, qué está pasando, de que ellos vean que no va a haber una ciudadanía pasiva, que nos vamos a conformar con esta creación de noticias falsas, que habrá personas como tú, gracias, y que nos ayudas a la otra ciudadanía a detectar este problema, que aquellas personas que están fuera del ámbito periodístico, pues es algo que nunca se plantean en su vida y no ven las consecuencias, los peligros. Bueno, pues aquí me voy a tomar la libertad de leer un meme que me gustó mucho, cómo lo estructuraste y lo comienzas, que dice, los mexicanos no leemos porque los libros son caros, eso dijo el encargado del despacho de gerencia editorial del Fondo de Cultura Económica, Paco. Esta información es engañosa, en mayúsculas, ¿verdad? Los mexicanos, según datos del INEGI, no leemos por desinterés, falta de tiempo y porque existe un mínimo estímulo en la familia para hacerlo y una deficiencia en las escuelas. Y ya más abajito, pues, pones tu superlogo, sales tú en caricatura, enojadísimo, pateando esta noticia y viene en rojo alerta y como una bomba que estalló, ¿verdad? Esta pelotita que patea, así estalla. Es engañosa. Y ya pones, pues, lo que es la noticia adecuada, la verdadera, ¿no? Y más abajo pones datos estadísticos, datos duros de la INEGI, que dice el 46% no lee por falta de tiempo, el 24.4% por desinterés. Y, bueno, está muy padre esto de pones la noticia falsa, lo desmientes y muestras tus datos duros, ¿no? Esto sería una estructura que nos da un poco de confianza para creer que tanto la noticia es verdadera. Oye, Luis, yo creo que otra cosa muy importante que fortaleció el proyecto del Editor de la Semana fue esa interacción con los que están en las redes sociales, pues, ¿no? Y como dice Yasmín, pues, se nota el interés de querer saber la verdad detrás de esas noticias, que no solamente se queden en rumores y que luego, pues, como decíamos hace ratito, luego la gente nada más lee los encabezados y lo comparte y la gente se lo cree y, bueno, hacen un caos, ¿no? En todas las redes y medios de comunicación serios, entre comillas. Entonces, llegas tú a hacer este trabajo que, pues, claro que te da una responsabilidad social muy grande, ¿no? Creo yo. Sí. Aparte, Luis Roberto, la persuasión a través de la imagen hoy en día es una cosa tremenda. Muy fuerte, fuerte. Sí, sí, sí. O sea, digo, muchos hemos caído, me incluyo, en noticias falsas, pero porque, bueno, sabemos que la tecnología está a la orden del día y podemos editar una imagen y, pues, hacer, sacar de contexto cualquier cosa y poner lo que nosotros queramos, ¿no? O sea, es un trabajo, una responsabilidad muy grande también. Sí. Hay un artículo que escribiste, ah, perdón, iba a hablar, Cintia. No, bueno, ahorita que comentamos esto de que, bueno, yo también he caído en esas noticias falsas de que, la verdad, me gana la flojera de leer el artículo completo, me recuerda a cuando se empezó a difundir muchísimo el de forma, que yo, la verdad, sí me llegué a creer, es, pues, las noticias, entre comillas, también, que ponían, y yo compartiendo, ¿no? Y luego, poco a poco te das cuenta de que, pues, es un chiste, o sea, esa página es un chiste. Entonces, tú, ¿cómo, cuál sería la diferencia entre un medio como el de forma a un medio que... ¿En serio? Ajá. Que podemos confiar. Bueno, entre comillas. Que difunde noticias falsas, ¿no? O sea, ¿cuál es su intención? A ver, este, eso es, este, voy a sonar como funcionario público. Excelente pregunta, joven. No, este, sí es importante que, y siempre insisto en esa parte, ¿no? Medios como el de forma, en México, como el Mundo Today de España, o el Noticias, hay noticias de España, o The Onion en Estados Unidos, o la columna de Andy Borowich en la revista de New Yorker, igual en Estados Unidos, entre ya muchos otros que han surgido, existen desde hace mucho tiempo. Hay una tradición de lo que se le conoce en comunicación como el infohumor, que es la sátira periodística, que pasa por hacer burla de lo que sucede en realidad a través de noticias, como creo que lo ha hecho con muchísimo talento Víctor Trujillo en México, con el personaje de Grosso, que lo ha hecho también un poco Chumel a través del Pulso de la República, entre varios otros. No hablo de ellos porque son de los más conocidos. Pero, fíjense, ese es un trabajo serio también, ¿no? Porque el humor es un trabajo serio. Y después de eso está lo que en Estados Unidos le llaman el hoax, o la sátira periodística, ¿no? Que es crear bromas y crear realidades graciosas, o ficciones graciosas, a partir de la realidad, a partir de la noticia. Entonces, lo que se hace es construir una broma a partir de datos reales. Pero estos medios siempre tienen una aclaración de que a eso se dedican. Es decir, ese es su negocio. Hacer bromas a partir de la información. Entonces, ahí hay un trabajo completamente honesto y abierto, muy desparpajado, a veces muy sarcástico, pero te dicen, o sea, eso no es cierto, ya si te lo crees, ya es tu bronca, ¿no? Sí, eso es lo padre, que lo dicen, eso. Sí, el problema está en toda esta ola de medios, que por el click fácil, que por el clickbait, que por tratar de generarse una larga audiencia, que se pueda luego monetizar, este término que salió a partir de toda la explosión de la web 2.0, en la última década del siglo pasado, perdón, ha generado estos monstruos, estas perversiones en las que, si te puedo engañar, te engaño, finalmente vas a estarlo compartiendo, vas a estarle dando click, porque la historia va a parecer interesante. Y aquí lo que me parece que hay es un juego muy, muy perverso, porque de lo que se trata es eso, de apelar a los sentimientos de nosotras, las personas de la audiencia, y jugar con nuestros sentimientos. O sea, por eso digo que es un juego perverso, y no lo digo como un adjetivo, sino como una decisión. Sí, o sea, es un gente perversa que está jugando a engañarnos, que sabe que puede engañarnos y que utiliza y gusta los elementos para crear el engaño y publicarlo. Eso por una parte, ¿no? En los medios que se dedican a eso. Y por otra parte están nuestras figuras públicas cuando no miden lo que dicen y se equivocan. Como en este caso, lo que yo señalaba de Paco Ignacio Taibodo, segundo, que debo decirlo, yo fui un lector con muchísimo placer de los libros de las historias policíacas de Velasco Arán Shein, y por ahí tengo varios libros de Paco Ignacio Taibodo de su literatura policíaca. Cuando empecé a escribir de política y de Che Guevara y demás, ahí sí me dejé completamente. Y no coincido en su visión política de las cosas, pero creo que salir un día, el día que presentas el programa nacional de lectura y afirmar tajantemente, porque es cierto, por ahí me reclamaron en el post que no le vi todo, que nada más me fui a los sensacionalistas y dije, no, mi chamba es ver todo el discurso. Y de todo el discurso lo que enfatizó fue eso, que los mexicanos no leemos porque los libros son caros. Y cuando un funcionario público lo dice, es una figura pública que supuestamente tiene información, que tiene datos y a quienes tendríamos que creer, y si luego dice que la solución es bajar los precios, entonces, bueno, es una persona que plantea un problema, plantea una situación, la define, y luego define cómo la va a resolver. Híjole, toda la responsabilidad que tiene en las manos, ¿no? Y realmente el problema no va a ser solucionado, pues porque el entendimiento del problema está mal desde el comienzo. Así es, y a lo mejor él no, a lo mejor él lo tiene entendido bien y todo, pero, y me decían, oye, es que nada más estás tomando la frase, y yo digo, pero es que es un funcionario público y tiene la responsabilidad de informarnos también, que es un problema grave que está teniendo este gobierno en apenas cincuenta y tantos días, o sea, tienen un problema de comunicación gravísimo. Alguien me dijo por ahí, oye, te la vas a pasar bomba porque te van a dar mucho material. Y yo hay una cosa que empecé a decir desde el año pasado, es como, a mí me gustaría de pronto dejar de ser el editor de la semana. Es decir, que no fuera necesario que ni un servidor, ni, por ejemplo, el equipo de AJ Verifica, que ya se quedó trabajando también, donde está Mónica Cruz e Iván Alamillo, a quienes conozco, y hemos, pues así que codo a codo de pronto compartió información. Lidia Sánchez, que está con la FP Factual, que también ya está haciendo verificación. Las chicas de verificado.com en Monterrey están trabajando desde 2016 en esto también, desde antes de las elecciones. El esfuerzo que hizo el otro proyecto también llamado Verificado, que era Animal Político, Verifica, y bueno, más de 40 medios en colaboración. Lo ideal sería que ninguno de nosotros tuviera que estar trabajando, ¿no? Pero pues, repito, hay estas equivocaciones. Yo quiero creer que a veces los funcionarios se equivocan. No quiero acusarlos de mentir directamente. De hecho, yo nunca digo y nunca utilizo la palabra mienten o mentira, porque me parece un juicio demasiado fuerte. Sí, sí, sí. Y además, el año antepasado tuve la oportunidad de estar en un tour de medios. Fuimos periodistas de 19 países. Fuimos invitados por el Departamento de Prensa Extranjera de Estados Unidos a hacer un recorrido. Estuvimos en Nueva York, en San Francisco y en Washington. Estuvimos en medios como el Washington Post, en varias asociaciones, las asociaciones de Wikipedia, fuimos a Facebook. Bueno, tuvimos toda una serie de trabajo ahí. Pero también estuvimos en algunas de las principales universidades de las tres ciudades y con fundaciones que trabajan por el derecho a la información, la libertad de prensa y la alfabetización mediática. Y si hay algo que me quedó muy claro ahí, es que es muy difícil hablar de falso y es muy difícil hablar de mentira, más allá de la definición ontológica de lo que es la verdad y la realidad. No me estoy metiendo ahí. Pero que muchas veces también puede ser un error. Es decir, Paco Ignacio se puede haber equivocado, el expresidente Enrique Peña Nieto se puede haber equivocado. Y no es intencional, ¿verdad? Sí. Yo quiero creer que no todas son intencionales, pero también sé que deben tener muchas intencionales para limpiar la atención de alguien. Esto me recuerda a los sofistas, ¿no? Sí, exactamente. Este sector de la antigua Grecia que se dedicaba, o más bien era un sector muy hábil en esta cuestión de la argumentación y sus estructuras argumentativas eran válidas, ¿no? Era una estructura válida. Y puedes meter cualquier tipo de contenido en este argumento y al final lo que queda de fondo es la intención del sofista para convencerte de cierta cosa, ¿no? Es como esto que mencionas de apelar a los sentimientos, de apelar a información. Sabes cómo manipular emociones, cómo mostrar una noticia con la que tenga una estructura que parezca verdad. Exacto. Y ahí es cuando se empieza a descontextualizar la información y es cuando se presta para este tipo de cosas, ¿no? Sí, y lo grave aquí del asunto, que es lo que a mí me parece más grave, es que todos los seres humanos tomamos decisiones con base en la información que tenemos. Sí, sí, sí. Este año yo dejé la docencia universitaria por hacer otras cosas, bueno, desde el año pasado. Y yo, pero bueno, hice, di clases de periodismo más de 13, 14 años, ya ni me acuerdo cuántos. Y yo siempre les decía a mis alumnos en las primeras clases, o sea, ¿por qué deciden, por ejemplo, ligarse a alguien, no tirarle la onda a alguien, enamorar a alguien, o la palabra que queramos usar? Primero porque nos interesa y nos mueve la emoción, pero luego lo que hacemos es empezar a averiguar cosas de esa persona y le preguntamos a una persona, al familiar, al mejor amigo, a alguien más. Es decir, estamos reporteando, estamos buscando información y depende de la información que nos den es la decisión que vamos a tomar. Y si nos dan información equivocada, vamos a llegar a decir algo equivocado a la hora de intentar el ligue y a lo mejor nos va mal. O a lo mejor creemos que esa persona es lo mejor para nosotros y luego nos vamos a llevar un fiasco porque la información que teníamos no era la adecuada. Digo, es un ejemplo muy extremo porque ya la naturaleza humana No, pero eso está sencillo. Al dato duro. Pero tiene que ver con eso, con que tomamos decisiones todos los días, y yo ponía ese artículo que se publicó con FNPI recientemente esta semana, y bueno, está el caso de esta comunidad, no recuerdo el nombre, en Puebla, donde quemaron a un hombre y a su hijo, porque un bloguero, un segundo periodista, y lo puedo decir así porque no puedo decir que es un periodista de verdad, a partir de una publicación que llevaba meses circulando en WhatsApp sobre presuntos secuestradores de niños, decide señalarlos como sospechosos, y la población decide lincharlos, es decir, toman una decisión en colectivo a partir de un dato erróneo, y dos personas perdieron la vida por eso. Y fueron quemados con gasolina, ¿no? Fueron golpeados, uno de ellos ya había fallecido cuando fue quemado, creo que fue el papá y el chico todavía estaba vivo cuando fue quemado, es decir, él murió por asfixia mientras es quemado, ¿no? Entonces, creo que nada más con ese tipo de cosas uno ya debería pensarlo mucho antes de qué voy a compartir, y alguien me decía una vez, ¿qué te preocupa si solo es Facebook, no? Y Facebook es para cotorrear, y mi respuesta desde hace un año es, si Facebook solo fuera para cotorrear, ¿qué hacía Mark Zuckerberg en una audiencia en el Senado de Estados Unidos? Eso sí. O sea, creo que fue un medio que era, como dicen, bueno, él lo inventó, dicen por ahí para, es el invento de un freak, de un geek que no tenía habilidades sociales, probablemente es cierto, se convirtió en una excelente herramienta para recuperar amistades perdidas, para conocer gente y más, para mí es una herramienta que me ha dado mucho, me ha conseguido trabajos, incluso Facebook, bueno, es el sustento, es la plataforma del Editor de la Semana, pero se ha convertido también en un medio de información, es decir, ahí compartimos datos, cosas, videos, fotos, notas, y, bueno, la enorme cantidad de población en el mundo que ya está suscrita, influye en los que no están, en los que no tienen una cuenta de Facebook, es decir, yo veo algo en Facebook, me lo comparten a mí, y probablemente alguien que no tiene Facebook se lo comparto, incluso hablando. Entonces, no podemos decir que solo se circunscribe a la red, se circunscribe ya hoy día a cómo nos comunicamos en general, y desgraciadamente eso sí lo puedo decir, no es nada nuevo, ¿no? Es decir, los inventos, las falsedades, los engaños con interés particulares han existido siempre, pero obviamente si tienes una herramienta como es hoy día Internet, la potencialidad que el engaño tiene, es decir, partísima. Aquí lo importante es ser consciente de dónde proviene tu responsabilidad, por ejemplo, en el caso de los servidores públicos que ellos tienen, la responsabilidad son voceros, distribuyen información, y su responsabilidad viene en que tienen un impacto masivo en la sociedad, las consecuencias, las decisiones se van a tomar a partir de lo que ellos digan, entonces aquí ver la importancia de tener una responsabilidad, al distribuir noticias. Pues finalmente es una herramienta, ¿no? Es una herramienta y como herramienta puede, o sea, el cuchillo no es malo, ¿no? Puedes usarlo para cortar tus verduritas, o puedes ir a filerear a alguien en la calle, o sea, es una herramienta que bien se puede usar para... La primera opción siempre es la mejor. Sí, creo que sí. Creo que sí. Pero, por ejemplo, esta cuestión de los medios, bien, podrían incluso tomar, hackear la cuenta de Twitter de Donald Trump, ¿no? Y escribir algo así al azar, ¿no? Voy a mandar tropas ahorita mismo a tal país. Esto ya se toma como un hecho. Si a alguien se le ocurre en algún momento hacer eso, en cinco segundos se propaga esa información y tal vez el país al que supuestamente le enviarían alguna tropa, pues tomaría cartas en el asunto, no pensaría si es falso o si es verdadero. O sea, aquí ya es el poder comunicativo que han adquirido estas redes sociales que en un principio se consideraban que sin mayor importancia, relevancia, pero ahora vemos que, bueno, personas, a partir de estas mentiras, estas noticias falsas, personas son quemadas. También ahí por ahí en tu escrito mencionabas que los casos de sarampión en Europa aumentaron del 2016 al 2017 en un 450% a partir de este movimiento antivacunas y fortalezas que ha adquirido a partir de su comunicación a través de plataformas como Facebook y WhatsApp. O sea, realmente estas herramientas que se consideraban inofensivas, ahora vemos que realmente tienen una repercusión real. O sea, porque pues las noticias, la difusión de la comunicación juegan un papel muy importante en la construcción de la visión del mundo del individuo. Y los individuos actúan a partir de esta visión del mundo. Sí, yo creo que ese es otro ejemplo, en el caso del sarampión, si bien hay dos factores más, digo, si se sigue estudiando qué es lo que está pasando con este resurgimiento de enfermedades que no estaban completamente erradicadas, pero sí controladas, como el caso del sarampión. Y bueno, se habla de los propios procesos migratorios. Los seres humanos hoy nos movemos de un punto a otro, ¿no? Bueno, cuando hay buenos aeropuertos y hay dinero para hacerlo. Ese que, como el tal, no tuvo ninguna intención política. Y también, bueno, las migraciones permanentes, y aparte, los cambios climáticos también están generando distintos comportamientos de las bacterias y virus. Eso también se está estudiando. Pero no se descarta que el movimiento antivacunas esté generando también esta situación, porque los lugares donde están habiendo más estos resurgimientos son justamente donde el movimiento tiene más fortaleza, que es los países de la Unión Europea y Estados Unidos. Es ahí donde se está generando mucho más esto, ¿no? Y no hay una sola evidencia de que, en realidad, las vacunas produzcan autismo. Obviamente, una vacuna, un componente médico cualquiera, puede generar reacciones adversas en uno o más individuos. Por eso se hacen pruebas médicas. Y siempre hay un margen de gente que le va a caer mal. Es decir, eso existe. Entonces, de cien mil personas que conozcamos, bueno, si conocemos cien mil personas, probablemente una de esas puede desarrollar un padecimiento después de la vacuna. Eso es cierto. Pero es un margen aceptado incluso, ¿no? Pero que de ahí a que sean la causa del autismo es completamente otra cosa, ¿no? Y además me parece también hay algo terrible porque se vea el autismo también desde una perspectiva discriminatoria. Es decir, el autismo es un espectro de una enfermedad, ya no está conocido como una enfermedad ni un padecimiento. Es una neuroatipicidad, es decir, es una situación neuroatípica. Son personas cuyo desarrollo neuronal no están en el parámetro general de la mayoría. Y la mayoría tienen muchos talentos específicos a partir de esa neuroatipicidad. Entonces, también cuando están estos muebles antivacunas queriendo preocuparse por el autismo y demás, me parece que están también menospreciando a un amplio sector de la población que tiene muchísimos talentos, ¿no? Que no son discapacitados. Es gente, el término ahora es neuroatípico, ¿no? Sí. Entonces, es también la falta de información sobre la propia presencia de esta diferencia en el desarrollo neuronal neuronal de una persona que también motiva esto. Entonces, ya de lo que hablamos hoy día, más allá del término de noticias falsas, es de un fenómeno grave que se le considera, se le llama desinformación. Desinformación. Y que desde el concepto en Estados Unidos como disinformation o misleading information, es decir, información engañosa o sesguada a propósito, se considera aquella en la cual hay un objetivo específico, ¿no? Que yo considero siempre puede haber un objetivo de carácter económico, que puede ser, por ejemplo, puedo en mi sitio web y altero un montón de información con tal de jalar dinero o interés económico de parte de una empresa o de un partido político también. El interés ideológico, por ejemplo, el movimiento antivacunas, los grupos de la derecha alternativa, la alt-right que empezó a surgir hace unos años, entre otros, ¿no? Y está este otro interés de carácter emocional de querer ganar adeptos para un movimiento también, ¿no? Decía una vez una cosa que me parecía terrible, que era pita, o pétalos, nunca he sabido cómo se pronuncia, esta organización de protección animal publicó, hizo una campaña en la que decía que tomar leche era más saludable, perdón, que tomar cerveza era más saludable que tomar leche, pero comparando las dos bebidas directamente. Yo estoy de acuerdo en parte, ¿no? Lo interesante es que además querían lanzar la campaña, bueno, ya habían iniciado la campaña en universidades de Estados Unidos, dado el alto consumo de cerveza que había entre los estudiantes y los hospitales. Y yo dije, bueno, hasta ahí van, hasta ahí tienen razón, pero lo que hacían era realmente distorsionar y hacer una lectura equivocada de aquellas investigaciones que han destacado los efectos positivos del consumo moderado de la cerveza y luego la combinaban con una mala interpretación también de los efectos negativos que en algunas personas, básicamente aquellos intolerantes a la lactosa, pueden tener el consumo de lácteos. Entonces, distorsionada la información, la cruzaron y crean un gran monstruo en el cual terminan diciendo ellos que beber cerveza es mejor que tomar leche en términos de salud. Yo digo, bueno, es un viernes por la noche, no vas a estar en tu casa o en el club todos tomando leche. Entonces, estoy de acuerdo que la cerveza es mejor en ese entorno. Pero, ¿a qué me refiero? A todo un asunto distorsionando, ¿para qué? Para jalar hacia una idea que tiene lo positivo, ¿no? Que es, bueno, ellos están en contra del maltrato animal y de que se sigan sacrificando ganado bovino para que podamos comer. Yo puedo, o sea, no estoy de acuerdo con ellos, pero respeto esa intención, ¿no? Creo que es válida, pero engañar para que tú apoyes eso no es el medio, no es el medio de hacerlo. No voy a usar la palabra. Es perverso. Sí, 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 claro. Luis Roberto, y acabas de mencionar algo muy, muy importante, este científicamente comprobado, este slogan famosísimo ya, si hay datos duros al respecto, ¿no? Los científicos dicen tal, afirman que tal cosa. Sí. Yo creo que algo que nos... Esas son horribles, ¿eh? Esas son los de... Yo tengo un hashtag por ahí, lo he dejado un poquito, pero estoy ya retomando algunas cosas que es hashtag la ciencia no dice. Oh, sí. La ciencia no dice nada, ¿no? Y entonces, estas publicaciones de científicos dicen, la ciencia dice que... También de pronto uno lee cada cosa, ¿no? ¿No? O sea, no sé qué, la guanaba la cura del cáncer. Sí. Y dices, ¿cuánta gente puede dejar un tratamiento probado como la quimioterapia se podría salvar y se muere por seguir otros tratamientos que no están probados, ¿no? Sí, pues sí. Yo creo que algo que nos queda muy claro es que no hay texto ni imagen sin contexto, ¿no? Exacto. Totalmente. Sí. Bueno, Castrillón, pues ha sido un placer tenerte aquí y le podrías decir a nuestros radioescuchas una forma de seguirte, tu Facebook, contactarte, nos puedes decir cómo te podrían encontrar por Facebook. Claro que sí. El Facebook es mi nombre, Luis Roberto Castrillón. Está ahí como el nickname, el lector de la semana, el hashtag, pues ya si usted pone en el buscador el hashtag, el editor de la semana ya aparece, la cuenta de Twitter sube y baja, a veces la uso, a veces no, no es, nunca ha sido como que el medio que más me ha gustado, pero la tengo que utilizar también en Instagram ya está como el editor de la semana, empecé apenas hace unos meses, pero ahí van caminando las cosas y este, hace rato comentaban, bueno, del ícono, este personaje, tu pequeño logo, ¿sabes? Sí, es un regalo, es un regalo de Vicente Rico, él es un ilustrador mexicano, muy talentoso, de repente se volvió un seguidor del editor de la semana y un día de un cumpleaños me mandó una caricatura un poco más seria, de mí, un poco más elaborado, fue un regalo y a partir de eso yo le dije si me podía ayudar para diseñar este logo, que sé que es un acto enorme de ego, porque pude haber hecho un logo con otra cosa y además es una caricatura de mí. y me gusta, la verdad, cuando yo lo vi, me morí de risa, más que nada, pues está, me despierta risa, el que, bueno, la persona real que está llevando, es un dibujito de Edén chiquito, a mí me gusta, demuestra tu indignación, ¿no?, tu enojo realmente ante esta situación de noticias, desinformación, al final uno se identifica, eso sí. A mí me encanta, por eso digo, es un acto enorme de ego, nunca lo voy a negar, porque también has dicho, o sea, ¿por qué no hiciste otro logo con otra cosa? y dije, porque soy yo. No, y tu carita enojada, tú sales muy, muy enojada, bien dibujada y todo, que transmite el enojo. Sí, y de hecho, bueno, y al final de cuentas, sí, 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 sí hay un momento en que digo, no, no soy yo, no, es, creo que si hay algo que ha permitido hacer esto, es un proyecto, yo no gano un peso por hacer el editor de la semana, hasta ahora. Me ha conseguido, su pasión por tu trabajo. Esto es una pasión genuina, Es una labor social. muchísimas gracias, un dato falso, ¿eh? Sí, muchísimas gracias por hacer esta labor social, yo estoy segura que estoy repercutiendo positivamente en la sociedad y pues te agradezco por eso y pues bueno, ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias. Luis Roberto. Se quedó rapidísimo, nada más, voy a hacer algo con lo de los sofistas. Ok, ok, ok. la perspectiva, pero esperen un meme con agradecimiento ustedes. Oh, qué linda. Gracias. En los créditos, porque creo que lo de los sofistas tiene algo para decir ahí, padre, con... Los nuevos sofistas. Así es. Algo así como de New Black, son como los nuevos sofismas. Exacto. De hecho. Los nuevos sofismas. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis Roberto, estamos en contacto. Gracias por aceptar la entrevista y por estar en comunicación con nosotras. Pues muchísimas gracias a ustedes y un saludo a todos. Gracias. Igualmente. Un saludo. Hasta luego. Un saludo a Yucatán. Bye, bye. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pues bueno, ahí estuvo con nosotros, con nosotras, Luis Roberto Castrillón, con su proyecto El Editor de la Semana, un proyecto bastante interesante y necesario en la actualidad. Pues bueno, ya se nos acabó el tiempo. Tenemos que terminar el programa. Conclusión. Infórmate bien. Y por favor, servidores públicos, por ahí hay que poner más atención a la responsabilidad social y al impacto que van a tener y pues esperemos que se pongan las pilas. Un comentario. Bueno, revisen el mito. Uno de los libros recomendados de la semana pasada fue Los Diálogos de Platón, ¿no? Entonces, revisen el mito de la caverna porque tiene muchísima relación relación con lo que hemos estado hablando, ¿sí? Sería como salirte de la caverna, dejar esas sombras, esa oscuridad, esas imágenes engañosas. El reflejo engañoso de la realidad. Sí, 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 así es. Y pues los invitamos a que reflexionen, subrayar otra vez esta cuestión de ser crítico, ser autocrítico, no dejarse llevar por los encabezados. Revisen la página de Luis Roberto. Ah. Si tienen alguna duda, pues... Ahorita que dijiste de lo crítico, me acordé de, bueno, la filosofía, ¿de qué manera nos puede contribuir ante este problema de las desinformaciones? Bueno, pues la filosofía lo que colabora es en proporcionar pensamientos estructurados, en enseñarte las formas y para distinguir entre formas engañosas, verdaderas, contenidos verídicos y a formar este pensamiento crítico. Aquí tendría la filosofía un papel importante en este problema y que podría contribuir, o sea, una formación filosófica a desarrollar este pensamiento crítico. Sí, pues retomando un poco lo que hablábamos en el programa pasado, esta diferenciación entre la doxa, que es el conocimiento popular, y la episteme, que es el conocimiento verídico, ¿no? El conocimiento por medio de la razón. Cuando hay un método de investigación para conseguir conocimiento. No hay que dejarnos llevar solamente por rumores, siempre hay que verificar, hay que ir con cuidado con las redes sociales, sobre todo, con estos medios que se dicen ser oficiales, serios, bueno, siempre hay que darle el... ¿Cómo se le llama? Hay que tener duda, pues. El beneficio de la duda. El beneficio de la duda, exactamente. Claro. Bueno, pues con esto concluimos nuestro programa, muchas gracias a los que estuvieron escuchando por medio de www.radiocarton.com, a los que estuvieron con nosotros en la transmisión en vivo de Facebook, y, bueno, un agradecimiento también a Jacobo Monraz, que nos apoyó el día de hoy en los controles, a La Rueda Cartonera y a Mata Editorial por este programa. Hasta luego, hasta el próximo sábado. Muchas gracias. Laberinto del pensamiento, un espacio para navegar, morada de la filosofía donde ideas, opiniones y perspectivas se encuentran. Música Música